25 años del hospital de poniente atiende una población de 276 mil personas y en este tiempo ha registrado casi 300 mil ingresos hospitalarios entre otros datos el hospital de poniente abrió sus puertas el 2 de enero de 1996 con el inicio de la actividad en las consultas externa y cerca de un centenar de profesionales a lo largo de su historia el centro ha cometido importantes obras de aplicación o reforma como las que destaca el bloque quirúrgico el área de ginecología y obstetricia la creación de nuevas salas de dilatación y paritorio un nuevo edificio de administración o la ampliación de la unidad de cuidados intensivos y reanimación desde su apertura el hospital de poniente atendido a una población de 276 mil personas ha registrado casi 300 mil ingresos hospitalarios más de cuatro millones y medio de consultas externas 250 mil intervenciones quirúrgicas más de dos millones y medio de urgencias y unos 50 mil partos hoy estamos de celebración el hospital de poniente abrió sus puertas en enero del año 1996 con lo que durante este año 2021 celebramos su boda hace plata nos hubiera gustado celebrarlo con diferentes actos como teníamos planeado desde hace muchos años pero la pandemia lo desaconsejaba el hospital de poniente fue el centro en el que se inició la vacunación de profesionales frente a la copia 19 en la provincia de almería el 27 de diciembre de 2020 con la administración de las primeras dosis a profesionales de la unidad de cuidados intensivos y urgencias así como de la planta de hospitalización destinada a los pacientes afectados por la COVID-19